La verdad que estamos muy contentos, hoy es un día de celebración para nosotros los docentes poder volver a reunirnos, poder volver a encontrarnos y nada menos que con capacitación, con formación, que bueno, es la impronta que nos ha puesto tanto nuestro gobernador como nuestro presidente del consejo, Martín Muller, que está hoy en definiciones en el Consejo Federal, por eso nos acompaña hoy la cúpula del Consejo de Educación, están los vocales acompañándonos, todo el equipo de planeamiento, y bueno, el agradecimiento a nuestro intendente, al IPRODI, a todos los que nos han dado una mano en esto, para que los docentes podamos seguir formándonos y tener una verdadera educación de calidad. ¿Para el IPRODI qué significan estas jornadas y qué importancia tienen? La verdad que significa muchísimo en cuanto a la verdadera integración o la convivencia plena, estamos muy agradecidos al Consejo de Educación por esta apertura, y ahora venimos no solamente a contar lo que hace el IPRODI, sino a contar y a invitar a las cosas que podemos hacer juntos por la integración. Así que la verdad que muy contentos con estos ámbitos. Griselda, bueno, como docente, hoy como integrante del consejo, bueno, ¿qué significan estas jornadas y el hecho de que Concordia sea una de las tres sedes que tiene entre los ríos? Bueno, estas jornadas significativas, en estos momentos, que volvemos a una presencialidad plena, volver a reencontrarnos, reencontrarnos en ese cara a cara, y desde un espacio de formación, como bien lo plasmamos en las 100 propuestas de nuestra plataforma educativa, fue realmente una decisión de nuestro gobernador, Gustavo Bordet, al que acompañamos incondicionalmente en un trabajo colaborativo con el IPRODI, como bien lo expresó recién Inés, y con el apoyo de IAPSER, y lo hicimos posible. Y hacerlo en la ciudad de Concordia, que sea una de las sedes nucleadoras de muchos departamentos y anfitriona, ¿qué decir? Como docente de Concordia de toda mi vida, me siento feliz, feliz de este reencuentro, feliz de poder seguir capacitándonos, formándonos, estudiando en este sistema educativo tan dinámico, tan cambiante, y que los docentes, en esta cantidad de docentes que hoy nuclea este centro de convenciones, a las claras habla de estas ansias de formación, de encuentro, y de seguir aprendiendo para el 2 de marzo, estar presente en cada aula, y decir, adelante ciclo educativo 2022.